Las fuertes lluvias registradas en Cuenca provocaron varios deslizamientos de tierra e inundaciones por el taponamiento de alcantarillas en varios sectores de la ciudad. Además, el caudal de los ríos se incrementó y generó una posible alerta de desbordamiento. Sectores como el Arenal de Ricaurte, Mayancela, Ordóñez Lazo y Barabón presentaron inundaciones por taponamiento de alcantarillas. En el sector de Ochoa León, las lluvias provocaron un socavamiento de tierra e inundaciones. Ante la presencia del temporal invernal, la directora zonal 6 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Elizabeth Ochoa, informó sobre el aumento del caudal de los ríos y alertó a la ciudadanía a no acercarse a las orillas. Los ríos están en prealerta y estamos todos pendientes de hacer un trabajo conjunto y que la ciudadanía obviamente esté alerta. Recordemos que ya empieza la etapa invernal, un llamado a la ciudadanía, para que trabajemos en temas de prevención. Siempre es muy importante los temas de prevención y por favor no acercarse a las orillas de los ríos. Recordemos que estamos con pronóstico de lluvias casi hasta noviembre. Ochoa recomendó realizar la limpieza constante de cunetas y quebradas para evitar inundaciones. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.